Javi, yo sé que... Tú fas poco bien, pero... Ya, 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¿Ven? Bien. Esta se n'ha girat molt. Ponemos el cotxet. Son los primeros jugadores que peguen, que son de auténtics, eh? Si es de ahí, tú no es de allá. No sé si es de ahí. Ese... ¿Ves que carregues? De que se hay muy relajado. De que se hay muy relajado. ¿Ves? ¿Ves? Tira de la cama y tensa a final. Tira de rápido. Siempre faig eso que vives. Y cabrón, ¿ves? Venga, me lo aviso. Claro. Tienes que se ha relajado. Tienes rápido. El jefe le he fet. Bueno, pero... ... No se te veían ni si impulsos. ¿Qué? Gracias.